José de Esproncera El estudiante de Salamanca Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Cuarta parte 2 Cruzan tristes calles, plazas solitarias, arruinados muros donde sus plegarias Y falsos conjuros en la misteriosa noche borrascosa Maldecida bruja con ronca voz canta Y de los sepulcros los muertos levanta Y suenan los ecos de sus pasos huecos en la soledad Mientras en silencio yace la ciudad Y el lúgubre son arrulla su sueño Bramando a Quilón Y una calle y otra cruzan Y más allá Ni tiene término el viaje Ni nunca dejan de andar Y atraviesan, pasan, vuelven Cien calles quedando atrás Y paso tras paso siguen Y siempre adelante van Y a confundirse ya empieza y a perderse Montemar Que ni sabe Docamila ni acierta ya donde está Y otras calles, otras plazas recorre Y otra ciudad Y ve fantásticas torres de su eterno pedestal arrancarse Y sus macitas negras masas caminar Apoyándose en sus ángulos que en la tierra En desigual perezoso tranco fijan Y a su monótono andar Las campanas sacudidas misteriosos dobles dan Mientras en danzas grotescas Y al estruendo funeral de alrededor Y en espectros danzan Con torpe compás Y las veletas sus frentes bajan ante él al pasar Los espectros le saludan Y en cien leguas de metal Oye su nombre en los ecos de las camzanas sonar Mas luego Cesa el estrépito Y en silencio En muda paz todo queda Y desaparece de súbito la ciudad Palacios Templos Se cambian en campos de soledad Y en un yermo y silencioso Melancólico arenal sin luz Sin aire Sin cielo Perdido en la inmensidad Tal vez piensa que camina sin poder parar jamás De extraño empuje llevado con precipitado afán Entre tanto que su guía delante de él sin hablar Sigue misteriosa Y sigue con paso rápido Y ya se remonta ante sus ojos en alas Del huracán Visión sublime Y su frente Ve fosfórica brillar Entre lívidos relámpagos en la densa oscuridad Sierpes de luz Luminosos engendros del vendaval Y cuando duda si duerme Si tal vez sueña o si está loco Si es tanto prodigio Tanto delirio verdad Otra vez en Salamanca súbito Vuelvese a hallar Distingue los edificios Reconoce en dónde está Y en su delirante vértigo Albino vuelve a culpar Y jura Y siguen andando Ella adelante El detrás Vive Dios Dice entre sí O Satanás se chancea O no debo estar en mí O el Málaga que bebí En mi cabeza aún humea Sombras, fantasmas, visiones Dale con tocar a muerto Y en revueltas confusiones Danzando estos torreones Al compás de tal concierto Y el juicio voy a perder Entre tantas maravillas Que estas torres Llegué a ver como bulas de alquiler Andando con campanillas Y esta mujer ¿Quién será? Más si es el diablo en persona A mí que diantre me da Y más Que el traje en que va En esta ocasión Le abona Noble señora Imagino que sois nueva en el lugar Andar así es desatino O habéis perdido el camino O esto es andar por andar Ha dado en no responder Que es la más rara locura Que puede hallarse en mujer Y en que yo la he de querer Por su paso de andadura En tanto don Félix A tientas seguía Delante camina la blanca visión Triplica su espanto la noche sombría Sus sóridos gritos Redobla a Quirón Rechinan girando las férreas veletas Crujir de cadenas se escucha sonar Las altas campanas Por el viento inquietas Pausados sonidos en las torres dan Oído de pasos de gente que viene A compás marchando con sordo rumor Y de tiempo en tiempo su marcha Detiene y rezar parece En confuso son Llegó de don Félix Luego a los oídos Y luego cien luces a lo lejos vio Y luego en hileras largas divididos Vio que murmurando Con lúgubre voz Enlutados bultos andando venían Y luego más cerca con asombro ve Que un féretro en medio Y en hombros traían Y dos cuerpos muertos tendidos en él Las luces La hora La noche Profundo Infernal arcano Parece encubrir Cuando en hondo sueño Yace muerto el mundo Cuando todo anuncia Que habrá de morir Al hombre Que loco la recia tormenta Corrió de la vida Del viento a merced Cuando una voz triste Las horas le cuenta Y en lodos Sus pompas convertidas ve Forzoso es que tenga de diamante el alma Quien no sienta el pecho de horror palpitar Quien como don Félix Con serena calma Ni en Dios Ni en el diablo Se ponga a pensar Así En tardos pasos Todos murmurando En lúgubre entierro Ya cerca llegó Y la blanca dama Devota rezando En trambas rodillas En tierra dobló Calado el sombrero Y en pie Indiferente El féretro mira don Félix pasar Y al paso pregunta Con su aire insolente Los nombres de aquellos Que al sepulcro van Mas cual su sorpresa Su asombro cual fuera Cuando horrorizado Con espanto ve Que el uno Don Diego de Pastrana era Y el otro Dios santo El otro Era él El mismo su imagen Su misma figura Su mismo semblante Que él mismo era En fin Y duda Y se palpa Y fría pavura En punto En punto en sus venas Sintió discurrir Al fin Era hombre Y un punto temblaron Los nervios del hombre Y un punto temió Más pronto Su antiguo vigor Recobraron Pronto su fiereza Volvió al corazón Lo que es Dijo Por Pastrana Bien pensado Bien pensado está El entierro Más es diligencia Van a enterrarme a mí Y mañana Me he de quejar De este hierro Diga señor el lutado ¿A quién llevan a enterrar? Al estudiante enviablado Don Félix De Montemar Respondió El encapuchado Mientes Truán No Por cierto Pues decidme a mí ¿Quién soy Si gustáis? Porque no acierto Como a un mismo tiempo Estoy aquí vivo Y allí muerto Yo no os conozco Parfiez Que si me llego a enojar Tus burlas Te haga llorar De tal modo Que otra vez Conozcas ya A Montemar Villano Más esto es Ilusión de los sentidos El mundo Que anda al revés Los diablos entretenidos En hacerme dar tres pies El fanfarrón De Don Diego De sus mentiras Reniego Que cuando muerto cayó Al infierno Se fue luego Contando que me mató Diciendo así Soltó una carcajada Y las espaldas Y las espaldas Condestén volvió Se hizo el bigote Requirió la espada Y a la devota dama Se acercó Con que en fin ¿Dónde vivís? Que se hace tarde Señora Tarde Aún no De aquí a una hora Lo será Verdad Decís Será más tarde Que ahora Esa voz Con que hacéis miedo De vos Me enamora más Yo me he echado El alma atrás Juzgad Si me dará Un bledo De Dios Ni de Satanás Cada paso Que abaneáis Lo adelantáis A la muerte Y no tembláis Y el corazón No os advierte Que a la muerte Camináis Con eco Melancólico Y sombrío Dijo así La mujer Y el sordo Acento Sonando en torno Del mancebo Impío Rugió en la voz Del proceloso viento Las piedras Con las piedras Se golpearon Bajo sus pies La tierra Retembló Las aves De la noche Se juntaron Y sus alas Crujir Sobre él Sintió Y en la sombra Unos ojos Fulgurantes Dio en el aire Vagar Que espanto Inspiran Siempre sobre él Saltándole Anhelantes Ojos de horror Que sin cesar Le miran Y los vio Y no tembló Mano en la espada Puso Y la sombra Intrépida Embistió Y ni sombra Encontró Ni encontró Nada Solos Fijos en él Los ojos Vio Y alzó Los suyos Impaciente Al cielo Y rechinó Los dientes Y maldijo Y en él Creciendo El infernal Anhelo Con voz De enojo Blasfemando Dijo Seguid Señora Y adelante Vamos Tanto mejor Si sois El diablo Mismo Y Dios Y el diablo Y yo Nos conozcamos Y acabese Por fin Tanto embolismo Que de tanto Sermón De farsa Tanta Juro par diez Que fatigado Estoy Nada Mi firme Voluntad Quebranta Sabed En fin Que donde Vayáis Voy Dijo Y enseguida Camina en pos Con decidida Calma Y la dama A una puerta Se paró Y era una puerta Altísima Y se abrieron Sus hojas En el punto En que llamó Que a un misterioso Impulso Obedecieron Y tras la dama El estudiante Entró Ni pajes Ni doncellas Acudieron Y cruzan A la luz De unas bujías Fantásticas De ciertas Galerías Y la visión Como engañoso Encanto Por las losas Deslízase Sin ruido Toda encubierta Bajo el blanco Manto Que barre el suelo En pliegues Desprendido Y por el largo Corredor En tanto Sigue adelante Y síguela Atrevido Y su temeridad Raya en locura Resuelto Montemar A su aventura Un término Nomás Tiene la vida Término fijo Un paradero El alma Ahora Adelante Las luces Las luces Como antorchas Funerales Lánguida luz Y cárdena Esparcían Y en torno En movimientos Desiguales Las sombras Se alejaban O venían Arcos aquí Ruinosos Sepulcrales Urnas allí Y estatuas Se veían Rotas columnas Patios Malseguros Yerbosos Tristes Húmedos Y oscuros Todo vago Quimérico Y sombrío Edificio Sin base Ni cimiento Ondula Cual fantástico Navío Que anclado Mueve Borrascoso Viento Y un silencio Aterrador Y frío Yace allí Todo Ni rumor Ni aliento Humano Nunca se escuchó Callado Callado Corre allí El tiempo En sueño Sepultado Las muertas Horas A las muertas Horas Siguen En el reloj De aquella vida Son Sombras De horror Girando Aterradoras Que allá Aparecen En medrosa Huida Ellas Solas Y tristes Moradoras De aquella negra Funeral Guarida Cual Soñada Fantástica Quimera Vienen a ver Al que su paz Altera Y en él Enclavan Los hundidos ojos Del fondo De la larga Galería Que brillan lejos Cual carbones Rojos Y espantaran La misma Valentía Y muestran En su rostro Sus enojos Al ver Ollada Su mansión Sombría Llora En grupos Delante Se aparecen Ora En la sombra Ya Se desvanecen Aparec Todo Ah Bien S congress 公 厨 Gracias.